Bueno muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a completar la tarjeta perforada de devorador Así que nada, vamos a comenzar de una vez, activamos las misiones que es abrir cofres La primera misión bastante sencilla, la verdad podemos abrir y los mismos que están aquí Y todos solamente son tres cofres, así que la verdad bastante fácil Tenemos el segundo cofre, lo abrimos aquí rápidamente nomás, nos toca un este pero... Y el tercer cofre lo tenemos por aquí, simplemente rompemos estos palets aquí suavecito, ¿no? Y tercer cofre y misión hecha, primera fase, así que nada, vamos a ver que... ¿Cuál es la segunda exactamente? ¿Qué registro de una máquina de hielo? Que también la podemos tener aquí al ladito Bueno eso ya al ladito un poco relativo la verdad, porque me tuve que salir de la partida Porque no haya ninguna máquina de hielo por ahí cerca ni nada Así que me vine a esas cosas creyentes, aquí esa que me acordé que estaba aquí Así que nada, acá hay varias también la verdad aquí en costa Pero bueno, la segunda fase hecha, pero la tercera la verdad un poco más lejitos Abre cajas de municiones, moyes mugrientos y entonces dije, bueno yo no hago eso ni cagando Me he hecho media hora la verdad Así que me salí, entré a una partida y como pueden ver ahí cogí la primera, cogí la segunda Y ya estaría hecha la misión, la tercera fase también Y ahora la cuarta sería, si no estoy mal, si compraré una máquina expendedora Un objeto de vida, aquí fui hasta la gasolinera al lado de la granja mejor dicho Compré unos minis pero no se pueden minis, solamente vida a vida literalmente vendaje o botiquín puede ser Así que bueno, ahí está la misión si hay algo Y la última sería registra entrega de suministros Que en solitario la verdad me dio un poco de pereza hacerlo Así que me fui a refriega para ver si aquí lo podía hacer más rápido Aquí está esperando a que cayera porque yo dije, bueno, contará no Y bueno, me llevé la sorpresa de que no cuenta Así que por lo menos a mí no me contó, no sé si se movió o algo, quién sabe Pero en solitario, al parecer solamente pueden solitario, duos, esquadras o algo así Pero en refriega no, así que nada, la verdad Simplemente eso, eso serían todas las misiones de colera Gracias por ver, nos vemos entonces en la siguiente Y ya saben, pueden usar mi código FR1414 que se agradece un montón Así que nada, nos vemos ahí También voy a subir todas las retas perforadas por si hay algo Así que nada, se cuidan, pa